Cuando las olas vienen y golpean tu barca El viento del huracán desvía tu navegar Cuando la luz del faro no se alcanza a mirar Recuerda marinero, ¿quién es tu capitán? Si estás en Alfa Mar y has perdido tu mundo Amor, tú la consultas sin poder acertar Piensas que no podrás llegar al huerto seguro Quizás te has olvidado, ¿quién es tu capitán? Tu capitán, tu capitán Confía marinero, dale a él el timón Para guardar tu vida y toda tu embarcación Los vientos cesarán cuando escuchen su voz Capitán marinero, es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo ¡Suscríbete al canal! Confía marinero, dale a él el timón Él guardará tu vida y toda tu embarcación Él guardará tu vida y toda tu embarcación Los vientos cesarán Cuando escuchen su voz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!